Comienza la vacunación de COVID para niños, entre 5 y 11 años. Vamos a estar trabajando en nuestro vacunatorio exclusivamente con niños. El vacunatorio está ubicado en la calle Ituzangó y Faustino Carámbula, en la esquina. Ese vacunatorio nuestro, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se había coordinado para trabajar solamente en el turno de la tarde, por un tema de disponibilidad de local y de personal. Hubo un error en el agendado, se agendaron de mañana y de tarde, pero eso fue solucionado. Casmer hizo un esfuerzo redistribuyendo personal, redistribuyendo mobiliario y adaptando el vacunatorio para poder trabajar miércoles, jueves y viernes, en el horario de la mañana y de la tarde. Así que bueno, los pacientes que tengan agendado tienen que concurrir en su horario. Tienen que concurrir los niños con un padre, va a haber la firma del consentimiento a cargo del padre. Y la segunda dosis que se prevé, va a ser dentro de 6 semanas, seguramente en la aplicación o por la forma que se hayan agendado, les va a aparecer una fecha y en el mismo horario de la mañana. Como yo les decía, el vacunatorio nuestro de COVID funciona solamente en la tarde, por lo tanto nosotros nos comunicamos con las autoridades de salud pública y quienes manejan la agenda para que la segunda dosis de esos niños que les toca entre las 8 de la mañana y las 13, la segunda dosis, podamos hacerla en el horario de la tarde. Por lo tanto, mañana, el jueves y el viernes, a los que estén coordinados entre las 8 y las 13, les vamos a dar un folleto informativo del horario que van a tener que venir para la segunda dosis. Los que estén desde las 13 en adelante, esos van a venir en su horario habitual. Sabemos que el vacunatorio es más pequeño de lo que el vacunatorio que teníamos previamente. Por lo tanto, solicitamos a las personas, a los padres que concurran en el horario asignado y no antes para evitar que se aglomere gente. Recuerden que esto va precedido de la firma del consentimiento, lo cual lleva más tiempo y entonces es fundamental el cumplimiento del horario. Posteriormente, en las siguientes semanas, ya quedó acordado con las autoridades de salud pública y de la agenda de la vacunación que a partir del lunes 17 el horario nuestro va a ser el que se había acordado inicialmente, que es solamente en la tarde y con un cupo acotado a ese horario. Así que quienes tengan ya fecha para el lunes 17 en adelante y les haya tocado en la mañana, que en principio las autoridades nos dijeron que no había todavía pacientes agendados para esos días, pero si por error vuelven a haber fechas en la mañana seguramente van a ser reagendados por las autoridades de salud pública.